¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los caminos que ha empleado el Señor y de las personas y de las cosas que se ha valido para dar testimonio del encuentro que tuve en su día con Él en un sitio que para mí es muy importante, que es en la manga del Mar Menor. Los caminos que ha empleado el Señor empiezan así. Yo tengo, como he dicho Pablo, mi nieto mayor, al cumplir la edad de 17 años y sacar los estudios de selectividad, planteó a sus padres que tenían una ilusión que era él hacer su carrera en Dinamarca. Bueno, pues los padres, como le veían tan ilusionado, hicieron todas las cosas oportunas para que Pablo pudiera irse a Dinamarca. Bueno, se fue. Y yo tengo un medio para hablar con él, o tenemos todos un medio para hablar con él, que es el Sky. Pero el Sky, con el teléfono que tengo yo, muy chiquitito, pues le veíamos prácticamente sin detalles de cara ni de nada. Y sobre todo no lo veía bien su abuela, porque tiene degeneración macular y en un ojo en el izquierdo ya la ha perdido la vista y en el otro la tienen que inyectar para mantenerle la poca visión que tiene. Entonces, los reyes de este año pasado nos trajeron una tabla y bueno, pues aquello cambió mucho, porque ya lo pedíamos ver, la abuela se podía fijar en sus detalles y estaba tan contenta. A continuación, al tener ya la tabla, yo empecé a trastear con YouTube y para buscar vídeos de Dinamarca, para saber en dónde, cómo era el país donde el nieto estaba y todas estas cosas. Pero, insisto, ya aquello me gustaba, de ver vídeos y estas cosas. Y puse una vez conversiones, la palabra conversiones. Y me salieron una serie de vídeos que me impactaron mucho. Eran testimonios de conversiones que había tenido la gente. Entonces, yo dije, esto para mí, que yo creo que he tenido o me ha pasado una cosa así, sería la forma idónea que yo creo de poder llegar a que este testimonio, que para mí me cambió la vida, pudiera llegar a más gente y si alguien le puede beneficiar, pues fenomenal. Así que, esto fue un caminito que cogió el Señor para que yo en este momento esté aquí. Nací en el año 1945, de unos padres que nacieron en el 13 y en el 17. Por lo tanto, como comprenderéis, su vida ha transcurrido dentro de la guerra y de la posguerra. Cuando se casaron, bueno, pues la verdad, en plena posguerra y cuando yo nací, como he dicho, en el 45, las cosas no estaban para muchas florituras. Mi padre siempre tenía que estar fuera de casa, yo no le he oído nunca hablarme de Dios, nunca. Era muy bueno, muy bueno, muy buen padre, muy buen marido, pero el tratamiento con Dios no estaba. Siempre se encontraba lejos, como he dicho, para ganar dinero desplazado. Y yo estaba, me he criado con mi madre solamente. Mi madre era una portera del barrio de Chueca. Mi sitio de trabajo es, o sea, de trabajo, mi sitio de recreo era la célebre plaza de Chueca, pero claro, como estaba entonces, todo lleno de barro y de arena. Y mi madre me mandó en su tiempo a un colegio de las Escuelas Pías de San Antón, en donde está ahora el Padre Ángel, en la iglesia del Padre Ángel. Yo entraba por la calle Santa Brígida, que es la parte que entraba la gente de los pobres y la gente que tenía dinero entraba por la calle La Farmacia. Pero dentro del colegio eran como un gueto. No nos podíamos juntar los chicos de gratis con los chicos de eso. Bueno, pues así estuve hasta realmente los 13 años. A los 13 años, que fue cuando se terminó, 13, 14 años, terminé de hacer los estudios, que llegué a lo que entonces decían cuarto y revalida. Traducido al tiempo de hoy, pues yo creo que segundo de eso, una cosa así. Mis padres me propusieron, oye, si quieres, nos ajustamos un poquito para darte un poquito más de estudios. Pero yo le dije, mira, papá, aquí yo no soy un Miranda podadera, no me gustan mucho los estudios para hacer un sacrificio para ti. Así que cuando tenga la edad y si tú me encuentras un sitio para trabajar, yo a trabajar. Entonces, a los 15 años, me metió en la empresa donde trabajaba él. Llevaba, y estuvo 30 años allí trabajando en la empresa. Y yo entré allí, de aspirante a administrativo, lo bajo del todo. Bueno, pues siguió la vida, siguió la vida, siguió la vida. Y yo llegué a ocupar con el tiempo, a través de mucho tiempo, llegué a tener cierto puesto de trabajo importante dentro de la empresa. Concretamente, llegué a ser director de personal o de relaciones laborales. La empresa no era pequeña. La empresa, cuando yo me fui, éramos 7.700 personas, sin contar todo lo que había de trabajo en el extranjero. Entonces, bueno, yo lo dejé y ya está. ¿Qué motivo tuve yo para dejar la empresa? Pues en el año 2002, mi mujer entró en una depresión que le dio por no salir de casa. No salir. No quería viajar. Prácticamente nos costaba mucho salir de veraneo. Bueno, yo la llevé, o fuimos a los especialistas que nos hablaba la gente. Puedo decir, a lo mejor, el nombre de la clínica López y Bor. En fin, todo lo que nos decían, allí que íbamos. Pero no teníamos solución al tema. Las cosas iban cada vez peor, cada vez peor. Entonces, en la situación que estaba yo, de tener que hacer muchos viajes por el puesto, de tener que estar, ya le digo, viajando mucho. Yo notaba que cuando faltaba de casa, pensaba cómo estaría ella. Y cuando estaba en casa, si tenía que dejar los deberes, digamos, mi trabajo pendiente de hacer. Y así, en esa encrucijada, llegué y estuve, pues, hasta el año 2005. En el año 2005, ya hablé con el presidente de la empresa, le dije, les puse esta situación, que yo, mi trabajo no veía que lo estuviera haciendo, que podía perjudicar a la empresa, y, por lo tanto, que buscara un recambio para mí y que cuando lo tuviera, si a él le venía bien, podíamos hacer los números que yo dejaba al puesto. Pensando, pues, bueno, la respuesta de él fue extraordinaria. Tú mismo, haz los números, dame un tiempo para buscar a la persona idónea para suplirte, y ya está. Y tan amigos. Pues fenomenal. Bueno, pues, ya estoy en casa, con mi mujer, dedicado todo el día a mi mujer, haciendo planes para salir, y, bueno, en este espacio, quiero decir que nos cambiamos de de piso, y nos compramos uno cerca de donde vivía mi hija, para poderla ayudar, ya que yo estaba ahora en, digamos, jubilado, poderla ayudar a ella con los niños, de pequeños, y estas cosas. Perfecto. Y vamos a salir a viajar, que era lo que nos habían dicho todos los médicos, todas las cosas. Bueno, pues, cualquier plan que hiciera yo, que no, nos convencía. ¿Qué tal? Entonces yo ya empecé a pensar, bueno, Paco, menuda, menudo lío te has metido, te has metido en buen lío, has dejado tu trabajo, tu magnífico trabajo, pensando que esto lo podíamos, sería lo mejor para tu mujer, y esto aquí no existe tal, no existe solución. bueno, bueno, transcurrieron un tiempo, dos años, teníamos un apartamento que habíamos comprado hace tiempo, para el día, pensando en el día de mañana, como hacían muchos, para el día de mañana, pues, oye, cuando nos jubilemos, nos vamos, pues, teníamos un apartamento en la manga del barbenor. y un, en septiembre del 2007, cogimos a, a mi madre, que vivía con nosotros, y a, y a mi mujer, y nos fuimos a la manga, a ver si aquello, el cambio de aguas, como nos decían los médicos, el tiempo, en fin, no, no preocuparse, a viajar, a comer, donde nos apeteciera, lo que fuera, pero no. Era, nos metimos en casa, y lo de la playa, para ella no existía. Ya está. Si querías playa, Paco, tú vete solo, yo, solo, solo aquí, a las cuatro de la tarde, mi mujer, a las cinco, a las seis, echaba la persiana, ponía la televisión, y se acabó, se acabó, los veranos. Y yo aquello ya, entonces, hasta que un día, me acuerdo perfectamente, sobre las cuatro de la tarde, me cabree muchísimo, di un portazo a la puerta, mi madre, hijo, hijo, ¿a dónde vas? pa, cogí, y me fui, me fui, me fui a la playa, a la playa, a las cuatro de la tarde, en septiembre, si alguno conocéis, la manga del mar menor, el 21 de septiembre, en la manga del mar menor, está cerrada, no hay nadie, y a las cuatro de la tarde, menos. Pero yo iba, con mis pensamientos, a cuál peor, primero, pues, yo qué sé, separarme de mi mujer, eso yo creo que era lo más, lo más suave que pasaba por mi cabeza, y lo que, lo más gordo, pues, no quiero comentarlo, pero lo imagináis, porque era un, un hombre que no, que veía que, que había estado dando todo, por su familia, todo, lo había hecho todo de corazón, y aquello no, yo creo que yo no merecía, no merecía, esa situación. Así que, ya les digo, yo iba por la playa, con muy malos pensamientos, malísimos, cuando, veo, que aparece un señor, de mi edad, vestido, yo iba con pantalones cortos, verano, con pantalones, él no iba, él iba con pantalones largos, de eso sí me acuerdo, iba atravesando la playa, y yo veía, que venía dirección a mí, así que miré, para atrás, digo, uy, si aquí no viene nadie, detrás de mí, pues este viene para mí, entonces, yo ya, me puse un poquito, en guardia, digo, a ver si, a ver qué va a pasar aquí, total, que efectivamente, pum, 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 atraviesa toda la playa, unos 150 metros, y yo, este viene, y viene, y se planta delante de mí, y me dice, ¿me permito esto un momentito? iba yo bueno, para momentitos, déjeme en paz, déjeme, déjeme, y el tío insistió, un momentito, si es un instante, nada más, yo por quitarmele de en medio, por no sé qué, me suelta, Jesucristo, está en todos los sitios, y él murió por ti, perdonad, y él murió por ti, recuerdo, estaba así, él aquí delante de mí, y yo pensé lo primero, Paco, ese camino, tú no lo has tocado, ese camino, no lo has tocado, me di la vuelta, crucé, y me fui, por contra de donde venía él, no me preguntéis, qué pasó con ese hombre, no lo sé, no le di ni las gracias, ni le di nada, ni le di nada, total, yo me voy andando, y me voy a, ¿a dónde? Pues a buscar, un cura, un cura, yo llevaba, yo llevaba, desde los 50, desde hace más de 50 años, sin ir por misa, sin confesarme, sin saber nada de Dios, ni nada, de nada, de nada, de nada, y me voy, a buscar un cura, entonces, en la urbanización, por donde yo vivo, hay una parroquia, que se llama, Virgen de los Apóstoles, voy allí, y efectivamente, la iglesia, en septiembre, a las 4 de la tarde, cerrada, pero hay un número, de contacto, con un, sería un cura, le llamo, y le digo, oiga, ¿es usted el cura? Sí, pues, que necesito, confesarme con usted, bueno, pues, esto no, no puede ser, ahora, pero, a las 7 de la tarde, tengo misa, entonces, si quiere, sobre las 6 y media, pues, yo lo, lo hacemos, bueno, pues, eso sería, a lo mejor, ya a las 5 de la tarde, pues, ahí estuve, en la puerta de la iglesia, esperándole, hasta las 6 y media, a las 6 y media llegó, y me confesé con él, bueno, confesarme, contarle lo que me había ocurrido, porque yo confesarme, no sabía, no sabía, ni cómo empezar, pero yo le dije, que me ayudara, que yo quería ponerme, a bien con el Señor, a bien con el Señor, qué palabras, por qué, a bien con el Señor, porque, yéndome para atrás, durante, 30 o 35 años, yo he vivido, enfrente, de una iglesia, en Alcorcón, nunca he entrado, a lo mejor he entrado, alguna vez, por algún, deceso, de algún, al hacerle los, una misa de funeral, una cosa de estas, y yo le veía allí, a un hombre, que estaba, crucificado, mucha gente, se ponía allí, a pedir, y todo eso, pero yo, digo yo, hipócrita, nunca he sido en la vida, me parecía, de una hipocresía, pedirle algo, a una persona, que yo no conozco, de nada, que yo, eso me parecía, y estando como estaba, sin cumplir, que eso lo conocía después, sus mandamientos, sus órdenes, y todo, yo, eso, para mí, no existía, vivía, en el mundo, pero sin Dios, por lo tanto, pedirle algo, a él, nada, entonces, cuando, volviendo, a lo que, me ocurrió, yo, no sé, por qué instinto, me obligé, fui a, a buscar un eso, pero para ponerme, porque si yo había pensado, que el, que el camino, que me faltaba a mí, por, por, por intentar, solucionar lo de mi mujer, que eran los médicos, como habían sido, y no había dado solución, a lo mejor el camino de Dios, pero claro, para pedirle algo a Dios, hay que ponerse, por lo menos un poquito, un poquito, todo bien, no ir allí como un, entonces, me confesé, y bueno, pues, el cura, al contar, lo que me había ocurrido, se empezó a llorar conmigo, un número, y me dice, bueno, pues ya puedes, ya puedes, si quieres, oye misa, y comulgar, y digo, ¿comulgar? Sí, ya puedes comulgar, y digo, pues no, y digo, y de penitencia, no sé, sinceramente, si me mandó algún padre nuestro, o alguna salve, porque, a lo mejor, yo no sabía, ni, ni hacerlo, pero sí me dijo una cosa, dice, sí, te voy a, a pedir, una penitencia, que trates, a Jesucristo, como un amigo, y que hables, siempre que tengas problemas, habla con él, y trátale como un amigo, tú le cuentas, tus problemitas, a él, bueno, pues que bien, que fácil, eso me creía yo, que aquello iba a ser fácil, entonces, transcurrió el tiempo, nos vinimos a casa, a Madrid, y bueno, pues, las cosas, seguían más o menos igual, y, al llegar el domingo, pues, le dije a mi mujer, oye, Emi, yo voy a ir a, a misa, porque ya que estoy así, bien, me encuentro bien, y a gusto, pues voy a ir a misa, me dijo ella, oye, pero, ¿a dónde vas a ir a misa? Digo, pues a la iglesia, a la que hemos vivido siempre, y yo digo, no, Paco, no vayas allí, que tú nunca has estado por allí, a lo mejor las mujeres, te van a preguntar por mí, y como estoy, como saben que he estado, no vayas, vete a otro sitio, si no conozco otro sitio, es un barrio nuevo, ahí llevaba cinco meses, en el barrio, bueno, pues la hice caso, afortunadamente, y me fui a buscar, y encontré, una iglesia de la Inmaculada Concesión, me meto allí, y a misa, muy bien, oh, sorpresa, lo primero, los curas, estaban mirando a la gente, yo recuerdo, desde hace tantísimos años, que los curas al revés, estaban al revés, segundo, yo estaba muy atento, porque todo eso era un, una experiencia nueva, segundo, llega el momento de, del sermón, que luego ya me enteré, que se llamaban homilías, qué cosas decían aquellos curas, qué cosas tan bonitas, wow, yo me sentía, tocado, bueno, pues así, así iba, y esperando, cada, cada sábado, y cada domingo, a que llegara, a que llegara, para yo meterme, pero entre medias, claro, estaba, toda la semana, y toda la semana, yo con mi tema, explicándole a mi mujer, vamos a salir, y tal, pero, casi siempre, o muy a menudo, terminábamos en bronca, por lo tanto, yo me encontraba, que no tenía, no estaba como, como muy limpio, después de una bronca, con mi mujer, me iba al cura, a mi amigo Gonzalo, o mi amigo, José Ramón, y me confesaba con ellos, así cada semana, o así, y siempre con el mismo tema, y les explicaba esto, tal que ellos, se fueron metiendo un poquito, en el problema, que yo tenía, me daban consejos, me daban consejos, bueno, las cosas que, pero claro, la vida, los consejos, cuando se cogen, se cogen, cuando no se, son algunas veces, muy difíciles, pero bueno, seríamos así, entonces, mi vida ya, empezó, a meterse dentro, dentro de la iglesia, y a la gente, que yo veía por allí, que algunos coincidían, del otro barrio, me acuerdo de uno, que me vio por primera vez, por allí, y me dijo, Paco, tú qué haces aquí, es que nunca me había visto, en la iglesia, y al verme en la iglesia, wow, esto, y yo, a todo el que, Dios, decía, se le ponía delante, y como si me dijeran, a este, sin pregunta, cuéntale el asunto, cuéntale lo que te ha pasado en la manga, y yo, se lo contaba, entonces, yo veía gente, que eran de iglesia, de toda la vida, se querían, se quedaban, pasmados, impactados, uno me dice, si a mí me ocurre eso, me muero, madre, bueno, no lo sé, si esto será, para tanto, tal y cual, bueno, bueno, pues así, entonces, allí dentro, esto se fueron, se conoce, que se fueron corriendo las voces, de lo que a mí, me había pasado, y uno me decían, oye, vente con nosotros, somos de los, neocatacumenales, otros, que si, soy de los, de los, carismáticos, otro, que si vamos a hacer unos cursillos de cristiandad, yo digo, ay madre, ¿en dónde me he metido? esto, tener en cuenta, que yo, nada de nada, y entonces, yo decía, a ver si esto es como eso, de los testigos de Jehová, que se sacan, que no se pueden hacer transfusiones, bueno, asustadito, asustadito, y total, claro, voy a, a mi amigo Gonzalo, y digo, oye, que esta gente quiere, que yo entre en un sitio, para dar testimonio, y bueno, yo no tengo, ningún inconveniente en hablar, o decir lo que me ha ocurrido, pero, a ver si me voy a meter en un lío, que yo no sé esto, yo no quiero, me dijo, nada, ni caso a nadie, Paco, ni caso, tú, punto, nada más, hasta que yo te diga, tú sigue lo que yo te diga, tú nada más, no hagas caso a ninguno, todo muy bien, todo muy esto, pero, nada, hasta que yo te diga, bajo mis órdenes, y si te dice alguien, a mi me ha dicho Gonzalo, que, que no vaya con nadie, bueno, pues así sigo, bueno pues, Gonzalo ya, claro, ya había pasado, un añito, del célebre, de lo que me ocurrió, ya nos íbamos conociendo, me había dado, me había dado, un, un librito, en el cual, eh, explicaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la vida de Jesucristo, que era, en concreto, había, los evangelistas, habían juntado, todos los evangelios, y este autor, lo había, puesto en un libro, y empieza, desde la infancia de Cristo, hasta su muerte y resurrección, todo eso seguido, cogiendo, milagros y todo, en función, como si fuera, la vida de, de Jesucristo, el libro, se titula, el drama de Jesús, maravilloso, bueno, pues entonces yo, me iba, leyendo ese libro, que bonito, que bonito, que bonito, y en esa conversación, con Gonzalo, un buen día, al cabo del año, una cosa así, me, me llama, y me dice, oye Paco, tú, ¿por qué no estudias teología? Digo, eh, ¿qué dices? Oye, Gonzalo, eso no es lo que estudiáis los curas, sí, por favor, pero si yo no sé nada, si yo no tengo ni idea, para haceros una idea, para haceros una idea, de mi conocimiento, de esto, de la iglesia, de los curas, de Dios, nada, si a mí me ponen, en una mano, un millón de euros, y en otro, me hacen, la pregunta que os voy a decir, que si la acierto, me llevo el millón de euros, y yo, venga, ¿cuál es la pregunta? dime el nombre de los cuatro evangelistas, pam, 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 adiós, se acabó el millón, no tenía ni idea, de nada, lo que se dice, de nada, bueno, y va el, Gonzalo, y me dice, que estudie teología, teología, Dios mío, y dice, sí, es que vamos a dar unos cursos, básicos de teología, en la parroquia, y quiero que te apuntes, yo, pero, apúntate Paco, apúntate, bueno, pues ahí va el Paco, y se apunta, todos los, pero esto, ¿cuánto dura? Bueno, pues son, tres años, tres años, y cuánto, y cuánto, cuántos días, cuántas horas, y yo, dos, dos días a la semana, dos o tres horas, ay madre, dos o tres horas, ¿cómo le digo yo? que voy a, a faltar a mi mujer, dos o tres horas, todas las semanas, y decirla, que me voy a ir, a dar esto, a la iglesia, y voy a estar, dos horas, yo que estaba, prácticamente, todo el día, con ella, y, bueno, se lo cuento, no sé cómo lo pude convencer, o quién la convenció, pero el caso, empecé, la teología, bueno, pues aquello fue, aquello fue la bomba, bueno, la bomba, el curso básico de teología, con la gente que íbamos allí, unos más mayores, otros más jóvenes, pero la mayoría mayores, y yo me di cuenta, que eran gente, mis compañeros, sin ánimo de ofender, que estaban, o estaban, o prácticamente estaban, todos los días, en misa, y, pero a la hora de conocimiento, conocimiento, de, de cosas, de, de materia, estábamos, por ahí, por ahí, es decir, empezó, me acuerdo, de un, de un, el padre Ramón, que cuando nos preguntó, que, ¿qué sabíamos, de, del Antiguo Testamento? Madre de Dios, el Antiguo Testamento, pues, yo dije, yo lo que, me acuerdo, las películas, que yo he visto, en, en Semana Santa, de los Diembandamientos, de lo del Mar Rojo, y toda esta cosa, ni idea, que si se abría el mar, que si, nada, pero, los, los otros, compañeros, por ahí estaba, por situarnos, no sabíamos prácticamente, ni donde estaba Jerusalén, en el mundo, ni nada, de nada, imaginaros, ya Galilea, y todas esas cosas, nada, bueno, pues, empezamos ahí, pum, 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 y bueno, aquello fue, una maravilla, todos los, los profesores, que, que teníamos, pues, oye, unos con, sus más y sus menos, pero todos, todos nos decían, pero era muy bonito, porque, nos daban apuntes, pero luego, al final, no, no hacíamos ningún examen, ni nada, de nada, con tal de, estar de presencia, al final, de los tres años, al final, de los tres años, pues, me dieron, mi título, de haber sido, haber aprobado, el curso básico, de teología, claro, claro, curso básico, de teología, pero yo tenía, unas ganas, se me habían abierto, unas ganas, de profundizar, en más conocimiento, más conocimiento, y un poco, ahora, pensándolo, yo creo que fue, esa, esa penitencia, que me puso, el célebre cura de las mangas, tú conoce, y trata, a Jesús, como tu amigo, pero claro, señores, es que para, para, para conocer, a un amigo, en el mundo, ya tienes que, que saber mucho de él, cómo funciona, cómo, en qué mundo vive, cuáles son sus circunstancias, para ser amigo, de alguien, en este, en este mundo, en fin, eso lleva, para ser, un amigo, amigo, volver a decirle, a la mujer, que Tomás, pero Paco, si ya has terminado, los tres años, para qué quieres más, yo, pues, pues sí, quiero más, quiero más, y ahí, bueno, pues nos apuntamos a, al curso, sistemático de teología, de Getafe, ¿cuántos años? Cuatro, ay Dios mío, cuatro años así, bueno, pues nos apuntamos, si es, yo todavía, muy poquito, de conocimiento, poquito, poquito, lo básico, pero bueno, ya entrando, entrando ya, casi en faena, cuando me dan, primer curso, filosofía, Dios mío, filosofía, antropología, no sé qué, bueno, nueve asignaturas, antiguo testamento, nuevo testamento, bueno, eso, filosofía, filosofía, acordaros, desde los trece años, que se terminaron esos estudios, y los estudios eran, básicos, filosofía, ahí empe, mi profesor era, José Ramón, el párroco de, la Inmaculada, un filósofo, ha escrito libros, y eso, empieza, Sócrates, Platón, pero, ¿dónde te has metido, Sócrates, Platón, Aristóteles, madre, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, madre mía, ay, aquello, bueno, apuntes, un montonazo de apuntes, aquello, yo lo entendía, o creía entenderlo, pero amigo, pasar el curso, pongo como anécdota, el tema de la filosofía, llega el curso, final del curso, exámenes, yo podría entender algo, los pesocráticos, tal, vale, lo de la caverna, lo de, en fin, pero amigo, qué preguntas, si aquello, preguntas, y en directo, me quedé en blanco, a septiembre, yo pues empezamos bien, bueno, menos mal que, las otras asignaturas, me dieron, algún, alguna, alguna esperanza, las saqué, todas las demás, de las nueve, me quedó, me quedó filosofía, para septiembre, me acuerdo de una, que se llamaba, los hechos religiosos, el hecho religioso, en primero, esto que es, bueno, pues esto es, el tratamiento, que hace, y el estudio, que hace la iglesia, dentro, de las religiones, que hay en el mundo, de lo que llamamos, trascendencia, es decir, de cosas, que dentro de todas las religiones, personas, han experimentado, el budismo, ir, ir, ir a, a su Dios, a tener un, un, pasar a otro sistema, a otro, un acercamiento a Dios, y entre, bueno, pues se estudió, todas las religiones, todo lo que había ocurrido, pero cuando llega, la religión, de la católica, nos ponen como, como ejemplo, de hecho religioso, lo que le ocurrió, a San Agustín, a San Pablo, yo no había oído, de San Pablo, su, el tirar del caballo, no lo había oído, nunca, nunca, claro, cuando lo oigo, por primera vez, yo digo, a San Pablo, le tiro del caballo, eh, pero, a mí lo que me hizo, en la manga, no, no me tiró de un caballo, no iban caballos, ni nada, era, pero me dio, un zapatazo, y entonces, para que yo diera la vuelta, para que yo diera la vuelta, por el camino que iba tan horroroso, me diera la vuelta, un poco lo que le pasó, entre comillas, ni comparación, por supuesto, pero, yo desde ese momento, a la gente que, que yo le contaba, le decía, te voy a contar, mi zapatazo, mi zapatazo, para mí era, qué había ocurrido, o qué les puede ocurrir a la gente, para que cambien su vida, cosa que yo creo, que a casi todos, los sacerdotes, que están ahora, que viven ahora, y que son jóvenes, pues les ha ocurrido, ese zapatazo, y yo creo que sí, y estoy convencido de ellos, porque cambiar, los, las personas, con sus carreras, sus, sus vicios, sus novias, sus, sus trabajos, y chavales que tienen, todo en el mundo, que tienen, todo, todo por delante, todo bien, y, cambiarse, a meterse de cura, eso es que Dios, le ha reído, como a mí, bueno, bueno, pues eso, una, yo, en cada asignatura, pues veía una cosa, que a mí me podía haber ocurrido, entonces, bueno, transcurrieron los tiempos, un año, otro año, y, os voy a contar, lo que me ocurrió, en el cuarto año, todos, todos los profesores, pues nos daban, nuestros apuntes, en patrología, por el obispo, don José Rico, en fin, unos apuntes maravillosos, pero, en el último curso, en cuarto, tenía una, una asignatura, que es, escatología, escatología, lo que ocurre, al final, cuando nos morimos, madre mía, muy interesante, fenomenal, el profesor, al que le conozca, si alguno le conozca, a Antonio Izquierdo, maravilloso, pero, no daba, ningún apunte, ninguno, o sea, que si no estabas, en clase, muy atento, y te tomabas, todos, tus apuntes, aquello, era imposible, que adelantáramos, la clase, bueno, pues, en mitad del curso, en diciembre, me detectaron, un cáncer, de, de, de riñón, y en 15 días, nada, que me tenía que operar, y bueno, pues, que, que me quitaron el riñón, porque era, era un tumor del grado 3 o 4, muy malo, entonces, urgentemente, me lo quitaron, y ya está, bueno, afortunadamente, no me dieron, no tuve secuelas, de darme, quimioterapia, ni nada, de nada, así que, el, el posoperatorio, fue relativamente pronto, pero me tiré un mesecito, sin ir a clase, y claro, un mes, sin ir a clase, del amigo Antonio Izquierdo, era perder, el curso, y yo, ya en esa época, ya, iba a cumplir los 70 años, y claro, sin saber, si esto del cáncer, como iba, a generar, en, en, más adelante, ni, ni saber, o que ya me estaba haciendo mayor, 71 años, estos estudios, empezar otra vez, es otro año, y otro año, esto ya, parece ser que el jefe, no quiero, no quiere que yo termine el curso, y que me den el título, bueno, pero estaba equivocado, resulta que me enteré, que un compañero, o un antiguo alumno, de teología, la clase de, de escatología, que a él había tenido, en años anteriores, había grabado, todo el curso, en, y lo, había transcrito, luego, a poner, y lo, y lo, y lo teníamos a disposición, de, entonces, eso era, como estar, a decisión de que estaba él presente, yo podía, seguir, porque era, exacto, con sus palabras, y todas las cosas, las clases de, de Antonio Izquierdo, así que, yo, mira, con nada, me hice un montón, de, de, de notas, vamos, de notas, un montonazo, de folios, pero yo tenía todo, lo que necesitaba, para eso, total, que, no pude llegar, a los exámenes, de, de todos, pero, le dije, oye, que mira, que, me ha ocurrido esto, te pediría, que por favor, ya que en julio, se dan, los títulos, y esto, si no he podido, examinarme con esto, pues luego, me haces, si puedes tú, me haces un, el examen, particularmente a mí, pues venga, vale, pero amigo, en directo, eh, él aquí, y yo aquí, y preguntita, y preguntita, y preguntita, y vengo, y vengo, y 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, aquello, aquello era, aquello era, pero bueno, saqué un 6, y al final, me dieron el título, lo había conseguido, ya podía decir, ya tengo más conocimiento, y si no del todo, ya tengo, ya sé, en dónde puedo tocar, a qué libros puedo irme, en qué Google me puedo meter, qué quiero buscar, y lo que me falte de información, ahí lo voy a encontrar, pues a partir de ahí, pues en mi, se termina el curso, mi licencio, qué bonito, va mi mujer, mi hija, mis nietos, ¡buah! Él no va más, todos allí, qué orgullo, pero claro, eso se termina, y, ¡juá!, yo, yo quería, porque claro, lo siguiente, ya, de seguir más estudiando, ya era, ir a San Damaso, y amigo mío, eso ya, eso ya son, palabras mayores, porque eso eran, todos los días, y yo creo que, que el jefe ya, como le digo yo, yo creo que, ya he cumplido, pero claro, yo me ponía, a leer, cosas, de, bueno, os puedo decir, títulos, que me los he leído, un montón de veces, y me los sigo leyendo, porque cada vez que leo, me he leído, por ejemplo, Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, pero un montón de veces, eso no es fácil, esa, esa lectura, eso es teología pura, eso es teología pura, las confesiones de San Agustín, el Kempis, bueno, bueno, montones, uno, uno que sí, de uno, de uno que es, ser cristiano, hoy, de Felicísimo Martínez, creo que es, maravilloso, lo que supone ser cristiano, hoy día, muy bonito, entonces, bueno, pues, yo, a leer, a leer, a leer, a leer, claro, pasa el tiempo, y yo, de esto que se ha terminado, tengo ahora 74, pues, llevo cuatro años, que yo, pensaba, digo, hay cosas que no entiendo, no entiendo, primero, me asaltaban siempre dos preguntas, primero, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Pero, eso, se lo vamos a preguntar a él, ¿no? Yo qué sé, él sabrá, claro que lo sabe, pero, ¿para qué se ha molestado él, en hacerme este detallazo, de, de, de convertirme, de, de, de cambiar totalmente mi vida, tenía, tenía que haber otra cosa, yo, por más que pensaba, digo, si, ser el cura, pero no, como dice mi mujer, pues, cuando me muera, te metes de fraile, si me muero yo, antes te metes de fraile, digo, sí, a los 70 años, me van a quedar a mí, en ningún sitio, si me hubiera pillado, esto de joven, vete tú a saber, por dónde serían, mis derroteros, en la vida, como a muchos, pero, en esto, quién lo sabe, pero, yo tenía esa duda, hasta que, surgió lo que, lo que, os he contado al principio, digo, estos, estos caminitos, que dice el señor, que siempre, oímos los, el encuentro, los caminos del señor, los caminos del señor, existen, los caminos del señor, existen, y los caminos del señor, mira por dónde, me pone, la, el viaje, de mi nieto, la celebre table, el empezar a buscar, y encontrar ahí, pues, testimonios, tan, tan bonitos, como el de, el de mi amigo, Pachús, o el cura, que, que nos conocimos allí, cuando yo estaba estudiando, en, en, el cursillo de cristiandad, él estaba, siendo, siendo, estaba todavía, en el seminario, pero hicieron, un cursillo de cristiandad, que yo fui, y él estaba también ahí, y a partir de ahí, luego se, le hicieron sacerdote, le hicieron diácono, le hicieron sacerdote, y mira por dónde, le destinaron, a la iglesia, en donde yo, había, donde estoy yo, en mi parroquia, en la Inmaculada Concepción, bueno pues, qué casualidades, le ponen ahí, al amigo Pachús, y el otro día, buscando, en, en esto de, en esta página, que, 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 que estamos ahora, veo, la conversión, de Pachús, cosa que yo siempre, tenía, en mente, de que, a un chico, tan joven, tan joven, qué zapatazo, perdonar siempre, los zapatazos, porque es una cosa que, lo asimilo a eso, qué zapatazo, le habrá dado a este Dios, para transformarle, y eso, cuando lo, lo vi, y dije, ha sido gordo, ha sido gordo, ha sido gordo, el que, el que le dieron a este, y bueno pues, ya me pregunté yo, bueno pues Paco, a lo mejor esto es, el porqué, el que tú, dieras testimonio, de lo que te había pasado a ti, de tu vida, y que lo supiera, y si a alguien le vale, en el mundo, como a mí me ha valido, pues, esto es lo que, esto es lo que hay, ese es el único motivo, que me ha traído, aquí, a estar con vosotros, y comentaros, y abriros, mi vida, y, espero no haber ofendido, a nadie, sobre todo, lo siento, Emi, de haberte dicho, tu enfermedad, pero, es que si no, no se comprenden las cosas, si no hay, si esto no va unido al otro, no, no se comprende, como, porque, es, es que el Señor, eso que se dice, pero, cuando uno lo experimenta, es que ya es, es el único, que puede sacar, de las cosas, difíciles, malas, que ocurren en la vida, puede sacar cosas buenas, el único, y lo que si os digo, que, para mí, ha sido, la experiencia, más bonita, que he tenido en mi vida, y mira, que ha sido experiencias, pues, el casarme, y tener mi hija, y, y ver a mis nietos, y la alegría de ellos, pero, esto, esto, el que lo siente, el que tiene, la gran suerte, de experimentar, esto, es el mayor regalazo, que el Señor, nos puede hacer, os lo aseguro. es el mayor regalazo, Gracias por ver el video.